Una de las conductoras mexicanas que mayor popularidad tiene entre los televidentes es Rocío Sánchez Azuara, quien es conocida principalmente por ser presentadora del talk show Cosas de la Vida de TV Azteca, así es, ese del que surgió un buen meme, dicho programa dio mucho de qué hablar por su contenido escandaloso y, de cierta forma, morboso, pues no solo los temas que se trataban eran intensos, sino también la forma en que se abordaban, un claro ejemplo es cuando una de las participantes le contestó a la presentadora, veámoslo. Por supuesto, Cosas de la Vida tenía lo suyo pero lo que más le gustaba a los televidentes era su sensual conductora, pues Rocío Sánchez posee unas curvas peligrosas que provocan cientos de infartos. Recientemente, la güera Ojiverde compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías que derritieron a sus más de 75.180 seguidores, quienes no dudaron en escribirle varios halagos. En la primera imagen se ve a Rocío Sánchez Azuara disfrutando del sol, pero no de Luis mi bebé, tumbada junto a la piscina mientras se estira y presume sus candentes curvas. La segunda fotografía muestra su lado divertido, pues aparece en la discoteca exclusiva Baby o Acapulco acompañada por dos amigas y unos tragos en la mesa. Algo que no pasó desapercibido por los internautas. Para que veas las imágenes por ti mismo y te deleites la pupila con la belleza de Rocío Sánchez, aquí te dejamos las instantáneas que estancas usando furor entre los usuarios de Instagram, disfrútalas. Bonus aquí te dejamos un clip de la sensual conductora, fotografías y video tomados de la cuenta de Rocío Sánchez Azuara en Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!